Si alguien quiere hablar y tiene webcam, simplemente que me lo pidáis y que entrando sobre AbleAquí podéis salir vosotros. O simplemente podemos compartir las dos personas o las tres, las que hagan falta. ¿No tenéis dudas? Aquí Rafael nos ha puesto una presentación que da mucho para preguntar. Primero los Gokai, como siempre, los cinco principios. La típica pregunta de cualquiera puede ser reichista. A ver, lo bueno es que aquí participemos todos los que estamos o de alguna manera cada uno exponga lo que sienta. En principio se suele decir que cualquier persona puede ser reichista y efectivamente cualquier persona puede llegar a ser reichista. Lo que es cierto es que más que llegar a ser reichista, cualquier persona se puede iniciar en reiki. Le dar a ser reichista va a depender de la persona en sí, de que lo practique, de que se vaya integrando a esa energía reiki. Es la única diferencia. Y no es que no puedan ser reikistas los que no lo hacen, simplemente es que optan por no serlo. Muchas veces una persona se inicia en reiki, pasa un tiempo y después, al cabo del tiempo, es cuando empieza a sentir esa energía y es cuando se empieza a integrar. Es correcto, cada uno tiene su momento de integrar esa energía, pero no por estar iniciado significa que sea realmente reichista. Sí, es cierto que una vez iniciado, es que no es bien una iniciación, sino que es una sintonización, o sea, es reconectarte con esa energía. De hecho, sería más correcta la palabra de conexión que iniciación o incluso sintonización, porque sintonizamos la energía reiki y la energía ki, la energía porque solo hay una. Entonces, que desagradable es hablar solo, de verdad, ir preguntando, ir diciendo, pues si no se hace un poquillo aburrido. Ya sé que somos poquitos, pero bueno, el caso es que vayáis preguntando alguna cosa. Si tenéis alguna duda sobre alguna cosa en concreto también. Sí, Cristian, suele pasar al principio, cuesta conectarse a esa energía, es la falta de práctica. Si tú te acostumbras a conectarte, te darás cuenta que es que estás siempre conectado. Simplemente es el sentir lo que te falta, entonces es cuestión de práctica. Y lo notarás rápido, también si estás nervioso, si estás pensando en otras cosas, pues puede costar un poquito más. De todas formas, hay gente que no se siente o le da la sensación que no están conectados, pero que después cuando te hacen reiki te pasan un montón de energía, con lo cual sí que están conectados. No sé, es la sensación que tiene la persona, más que no estar conectado. Bueno, la pregunta de si una persona puede o no ser iniciada en reiki. A ver, todos estos son comentarios que se hacen dentro del mundo del reiki y que no son de todos, es cierto. No, no te escucho. Si quieres hablar, Cristian, yo te paso la palabra, entonces tienes que clicar abajo, verás que pone hable aquí, clicas ahí. Espérate, que te paso la palabra. En cuanto desaparezca yo, te puedes clicar encima de hable aquí. Bueno, a veces lo que sí que me he encontrado es que normalmente por la mañana, cuando me levanto, es cuando más dificultad tengo para conectarme. Es lo que a lo largo del día no tengo mucho problema, pero sí por la mañana a primera hora es cuando más difícil tengo la conexión. Parece que se queda quieto. A ver, que sea por la mañana en principio no tiene demasiado sentido. Tendría que ser exactamente lo mismo por la mañana que a cualquier hora del día. Puede ser que por lo que sea estés dormido, pero no tiene demasiado sentido. Hace una cosa, si te duchas por la mañana, intenta conectarte y hacer el chikurei al teléfono de la ducha para ducharte con esa energía reiki. Y a ver si así te es más fácil. Pruébalo, porque yo que sepa no tiene demasiado sentido que no puedas por la mañana. En principio tendría que ser exactamente lo mismo. Hola, Rosa. Lo haces siempre y aún así te sigue costando, Cristian, por la mañana. Hola, Diego. La verdad es que no sé qué decirte. Porque no tiene ningún sentido que te cueste más por la mañana. Y si encima te duchas con energía reiki, no... Como si estuvieras bloqueado. Descansas bien. Que no sea que por la noche haces algún viaje astral bajo o alguna cosa así. Eso sí, podría ser una explicación. En todo caso, cuando te vayas a dormir, límpiate los cuerpos, Cristian. Por si acaso es eso. ¿Tienes pesadillas? ¿O duermes inquieto? Podría ser una explicación. Perdonad un momento. Estoy teniendo una conferencia chata. Bueno, pues podría ser eso. De todas formas, como a ti te voy a ver, hazme en memoria que te dé una miradita. Porque puede ser eso, sencillamente, que haya durante alguna noche, hayas hecho un viaje astral y te haya quedado algo de porquería. Pero limpiándote los dos cuerpos, en principio sería suficiente. De todas formas, para los que no saben limpiarse los cuerpos, otra forma sería hacerse el Seiseki. Acordaros que el Seiseki es el símbolo que nos limpia. ¿Vale? Una persona iniciada puede canalizar energía aquí. Bueno, yo creo que todos hemos conocido o hemos oído hablar de algún curandero, con lo cual están canalizando la energía aquí, por supuesto. Pero intervenir también vosotros a ver qué pensáis. No, es que María aquí solamente puede hablar una persona en principio. No pueden hablar todos. Si alguien quiere hablar, entonces tiene que pedirme para que yo le pase la palabra. Es la ventaja. Nos vemos, pero no podemos hablar todos a la vez. O sea, tenemos que chatear. Con lo cual, si quieres hacer alguna pregunta, mejor o escribes o me pides palabra. Pero de todas formas, antes no se te oía cuando has cogido la palabra tú. Una persona que canalice la energía aquí no necesariamente necesita estar iniciada. Por mucho que hay gente que dice que sí, no es cierto. Lo cierto es que cualquier persona, o digamos que hay personas que nacen con ese don y saben conectarse a esa energía. No opináis nada, ¿eh? Y se supone que esto es más para debatir. Aunque sea que estáis en desacuerdo, que ya iría bien, que así aprendemos. Algunas veces, ¿cuándo, Cristian? Es normal. Sentir calor en las manos al hacer reiki es lo más normal que puede ocurrir. Es la energía, suele ser calidad. Sí, hay veces que llegan a quemar incluso. Exacto, hay mucha gente, Manoli, que trabaja sin estar iniciado. La diferencia de unas veces a otras va a depender. Si sientes frío, también depende. A ver, supone que vas a hacer reiki a una persona que da muchas vueltas a la cabeza. Su cabeza va a estar caliente. Entonces, ¿cómo puede relajar a una persona que tenga la cabeza muy caliente? Con las manos frías. Va a notar alivio. Va a notar descanso. Entonces, ahí las manos se van a iniciar. Si, por ejemplo, es una persona que le pones la mano en el hígado y se te calienta mucho, es que ese órgano necesita calor. Está frío, está falto de energía. O sea, realmente las temperaturas de las manos nos están indicando la mayoría de veces cómo está la persona. De hecho, es lo que tenemos que llegar a detectar a través de las manos, ver las diferencias de energía. Si en un sitio es más cálida, en otro es más fría. Eso sería el escaneo, el ver cómo están las energías de la persona, dónde le falta, dónde tiene un exceso de energía. A ver, ¿esto desgasta su propia energía a una persona que utiliza sus manos para brindar energía a otros sin pasar por una sintonización? Bueno, digamos que no es del todo falso, pero tampoco es del todo cierto. ¿Cómo estáis más cómodo? A ver, hay gente, Cristian, que cuando se hace reiki, prefiere estar sentado para no dormirse. Y otros preferimos estar estudiados para dormirnos. Depende de lo que te apetezca. No hay una norma. Tengo una amiga que se lo hacía mirando en el cine mientras estaba mirando la película. O sea que, reiki, te lo puedes hacer en cualquier momento, estando de pie, sentado, estirado, como te apetezca. Siempre es una recarga de pilas. No, no es que sea más fuerte. De hecho, te enteras menos cuando te duermes. Pero sí es cierto que duermes más a gusto. Y quizá, a ver, yo prefiero, por ejemplo, cuando me voy a dormir, simplemente porque es el momento en que estoy más relajada, más tranquila. Entonces, aunque sea diez minutos, siento más la energía reiki. Estoy pensando en otras, no estoy pensando en otras cosas. Estoy más por lo que hago. Pero no es que sea ni mejor ni peor. Simplemente descansa, yo al menos descanso más. Pero eso es a gusto de cada uno. A ver, lo que comentaba de que una persona se gasta su propia energía. Normalmente sí es así, simplemente porque no le han enseñado cómo canalizar esa energía. Acordaros que los reikiistas somos como el bambú, un tubo. Que simplemente la energía pasa y volvemos. Sí, Teresa, hoy tú y Toni os habéis cambiado de país, os habéis ido a América. Podéis cambiarlas, si clicáis encima de la bandera, me parece que se desplegan y podéis poner la española. Y Cristian tiene las dos, española y americana, y está en Barcelona. Hay personas que las gastan, como os decía, pero hay personas que no, que realmente saben canalizar esa energía y no llegan a gastar su propia energía. Sí, yo diría que sí, que Huesca está en España. Por cierto, hoy tienes a alguien cerquita. Mari Carmen está en Calanda, cerca de... Bueno, relativamente cerca de Huesca. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo pondrías el sexo aquí? A ver, normalmente me lo pondría en el plexo solar. Para limpiarme me lo pondría en el plexo solar. Pero intentaría sentir en qué parte de mi cuerpo noto la energía densa y lo aplicaría también allí. Hola, Sesibel, buenas tardes. No sé si te he contestado suficiente, Rosa. Ok. Bueno, pues al menos hacéis unos cuantos que habéis entrado que no habéis hecho caso de mi error de las 22.30. En las cervicales. Está muy bien, Cristian, por una razón. De hecho, en las cervicales, en la parte de atrás, por ahí nos entra mucha energía negativa. O sea, esa es una puerta. Por eso, cuando vamos a los hospitales, suelo... Va bien ponerte la mano así como protección. Porque hay muchas cargas energéticas. Es un sitio con mucha sensibilidad, donde hay una puerta de entrada que tanto puede entrar la energía positiva como la negativa. Tampoco tengáis miedo, ¿eh? No, no entra así simplemente. Va a depender de nuestro estado de ánimo. Entonces, ponerlo en cervicales también estaría bien. Sí, Cristian, muy bien. Sí. Por eso se carga tanta espalda en los hospitales. Pensad que en los hospitales, es como en los sanatorios, hay muchísimo dolor, hay... La gente está súper cansada, hay mucha tristeza, hay mucha enfermedad. Entonces, el ambiente se va cargando de todo eso. Cuando entramos abiertos con luz, es mucho más fácil que se enganche alguna cosilla. Entonces, una forma de protegernos es eso. En el cogote, nos ponemos la mano como si nos pusiéramos... como si cerrásemos una puerta. Y nos podemos poner a ese sentido. El miedo, principalmente, pero también es el estado de ánimo. O sea, si tú estás baja por lo que sea, no tienes las defensas donde deben estar y también pueden entrar. No es necesario que simplemente sea miedo, sino ese estar bajito. Incluso cuando estás cabreado, parece que abras puertas de par en alto para que entre todo lo negativo, porque por afinidad atraes lo que estás sintiendo. De todas formas, tenéis también el escudo chukurei para protegeros cuando entréis en un hospital o la gavia chukurei para protegeros. En sitios así, es también lo que son las protecciones. Sí, funciona, sí. Claro, mucho sueño por eso, porque están absorbiendo mucha energía y tú no estás en ese momento tú siendo un canal completo. Si tú no te has conectado, si tú no estás protegido de alguna manera, cuando entras en un hospital, el reiki se activa solo. Pero tu actitud no es la de canal. Y si tu actitud no es la de canal, estás gastando también tu propia energía. Cierto, es cierto que acabas agotado. Sí, sí, Diego, se puede... A ver, puedes aumentar la energía, incrementar la energía como quieras. En realidad, es más importante de todas formas que tomemos conciencia de que somos un canal. Y como canal, hagamos lo que hagamos, la energía va a pasar igual a través nuestro. Lo que ocurre es que si tú estás pendiente de tu respiración, o sea, realmente, por ejemplo, está la meditación vipassana que te aconseja estar pendiente de tu respiración, entonces no estás poniendo tanto la mente y la energía puede fluir mucho mejor. Con lo cual, no está nada mal que se hagan respiraciones. Si eres sensible, también captas, claro. Claro. Yo diría que muchos hemos llegado a reiki precisamente por eso, porque captábamos demasiado. Hola, Toñi. Hola, Carol. Hoy tienes tres sesiones, Carolina, si quieres, porque me he equivocado y he puesto a las diez y media, con lo cual me tocará volver a entrar a las diez y media de España. ¿Tenéis más preguntas? Es más divertido así. Si preguntáis cosas, no me aburro tanto, que si no, me da la sensación de monólogo, o sea, que ir preguntando. Yo he comentado lo del estudio Chukurei y la gavia Chukurei. ¿Lo conocéis todos? Porque nadie ha respondido. Bueno, pues parece que sí. Qué buenos que sois. Claro, que dice a mi Mari Carmen y os lo enseñé yo. Vosotros dos lo tenía claro. Sí, Toñi. Estaba comentando para protegerse y utilizar la gavia Chukurei o el estudio Chukurei. Y te preguntaba si lo conocíais vosotros. Es de como protección, o Chukurei como protección. Bien, Carolina. A ver, el estudio Chukurei es muy sencillo. Es un Chukurei grande, grande que cada vuelta te va cogiendo un chakra y una vez hecho te lo incorporas y te formas un oscuro de protección. Y la gavia Chukurei es muy sencillo. Chukurei delante, Chukurei a un lado, Chukurei al otro lado y Chukurei detrás. Por eso se llama gavia. Normalmente este, cuando se vas a un hospital o a un tornatorio, se añade un Chukurei por arriba y un Chukurei por abajo. Sí, también con la moto, el coche, con todo lo podemos hacer, claro. Para que estar más protegido en un hospital o en un sanatorio donde hayan energías densas es simplemente como protección, para estar más protegido. En los pies, para andar encima con Reiki va muy bien. Arriba y abajo. Sí, se suele, hay gente que lo pone también arriba y abajo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando hablamos de la gavia, lo que se dice es que así puede entrar la energía tanto de arriba como de abajo con más facilidad. Pero yo creo que también es una de esas utopías o leyendas urbanas porque de hecho Chukurei no puede hacer daño con lo cual tampoco está mal que se ponga arriba y abajo. Y en realidad si vas a un hospital que proteges por arriba y por abajo y por todos lados y vas a hacer Reiki, el Reiki infecciona y fluye exactamente igual con lo cual puede ser perfectamente una utopía, una leyenda urbana. Vamos. En los cuatro lados, sí, normalmente se enseña en los cuatro lados. Sí, si bien. Si te notas siempre la espalda cargada, Rosa, mira cómo llevas tu mochila. Quizá más que tratarla, o bueno, hay que tratarla por supuesto con Reiki, pero también hay que ir descargando un poquito esa mochila que llevamos de problemas que no sirve de nada. Simplemente ir quitando esas piedras que pesan tanto. si hay una protección que a mí me gusta mucho, que es un círculo, no sé si es esta la que haces tú, ese Sibel, es como un, yo me imagino como el círculo de Lulajud, es de Metafísica, de hecho, es una protección del Maestro San Germán y la verdad es que es muy eficaz. Es que todas las protecciones son buenas y eficaces. La verdad es que solo lo rompemos nosotros desde dentro, cuando nos enjadamos o cuando no estamos como deberíamos estar. A ver, Carolina, si te haces un chukurei en cada chakra estás equilibrándote los chakras, con lo cual es lo mejor que puedes hacer. Piensa que hay personas que, por ejemplo, no tienen tiempo de hacerse un reiki, les apetece, se limitan únicamente a hacerse un chukurei en cada chakra y es correcto, ¿eh? Pues ya sabéis que os he de preguntar. El que más rápido, Mari Carmen. en metafísica hay bastantes protecciones de todas formas en metafísica la metafísica entre comillas más que se ha desguardado más, que no se ha hecho tan popular, la protección que se utiliza más es precisamente la del círculo de protección que es esta de Lula Hub. Pero cualquiera funciona. De hecho, en el libro Yo Soy, si no recuerdo mal, hay un amago de cómo se hace la protección de Lula Hub. que le llamamos así Lula Hub por eso, porque se nos lo imaginamos, no es que se llame así, realmente es el círculo de protección. En los cementerios es donde más dolor hay, pensar que ahí cuando va alguien va a enterrar a un ser querido, con lo cual el dolor es más intenso y las cosas se impregnan del dolor. ¿Os circuláis en los chakras? Sí, claro, va más rápido, estás más cargado, estás mucho mejor, claro. El libro que he dicho El Yo Soy de Saint Germain de todas formas no es un libro para leer, desgraciadamente la mayoría de gente no lo sabe utilizar, es un libro para trabajarlo, no para leerlo. No, la protección del hula hoop, pero es que esto es metafísica, que es la protección del círculo de protección, es ese hula hoop el que normalmente se juega en la cintura, te lo imaginas en los pies y vas subiendo conforme vas diciendo la oración, formando una espiral, o sea, lo que estás haciendo es formar una espiral de luz a tu alrededor, un círculo de protección. Sí, el libro de oro o en el Yo Soy que también también está, si no recuerdo mal, en el libro de oro seguro. Sí, Reiki en las embarazadas. A ver, ahí, de hecho, es uno de los puntos que ha puesto Rafael, hay una manipulación bestial diciendo que no se puede hacer Reiki a las embarazadas, porque después el bebé va a pedir Reiki porque no es bueno, bueno, la más fuerte que he escuchado es que si hace Reiki a una embarazada, la embarazada va a abortar. A ver, es energía, Reiki, todo eso es incomprensible. Se puede hacer energía, Reiki, perfectamente y es buenísimo hacerlo. No lo conozco este, Carolina, pero bueno, seguro que sí, todos los que son de metafísica son más para trabajarlos que para leerlos. Sí, va subiendo conforme vas diciendo el decreto. Hay gente que dice que es malo. Bueno, lo de embarazadas, no, no hay ningún sitio que sea malo, pero ninguno además, al contrario, es bueno, es muy bueno hacer Reiki. A ver, si la energía Reiki sigue siendo energía, pensar una cosa, el bebé está muy conectado con esa energía, mucho más que la madre, con lo cual no le puede perjudicarse de ninguna forma, al contrario, le estamos dando energía que él todavía tiene mucha conexión con ella. Un beso, Mari Carmen y hasta pronto. mira, aquí tenemos una prueba rosa, se hizo y no tuvo ningún problema, al contrario, posiblemente se ahorró algún problema, cosa que nunca se podrá llegar a saber. Claro que está bien. es parecido, sí, es el que, si no recuerdo mal, el que ponen en el libro es este, que alrededor mío, y funciona también bien, a mí me gusta más el otro, pero que funciona bien. creo que sí, Toñi, pero existe, y yo tengo un alumno que tenía que hacer una iniciación a una embarazada y no lo hizo precisamente porque alguien le comentó que iba a abortarla a personas si la iniciaba en Reiki, con lo cual no era demasiado correcto, pero bueno, no hubo forma de hacerla entender. ¿Qué es lo que siempre podemos dar Reiki? Siempre. Muy bien dicho, se sirve al claro que sí. Para un gando inflamado, yo pondría seis aquí, para limpiarlo, y después chucurei, pero lo ideal, eso es lo que haría yo, pensándolo, pero lo ideal es que pongas tus manos y hagas lo que sientas, simplemente lo que tú sientas, como si sientes coger y sacar el blanquillo o hacer, deja que tus manos te guíen, intenta no poner nada de antemano, Maricarmen, simplemente déjate llevar. Claro que sí, a ver, no dudes, la respuesta es muy correcta y además seguro que le va a ir muy bien. Esa es la respuesta, el Reiki es bueno, así que no debe haber ninguna limitación. Las limitaciones nos las han puesto en Occidente pues para manipular, por ignorancia, porque suma eso se lo había dicho y no se ha preocupado en averiguar. Yo fui la primera, a mí me pusieron muchísimas limitaciones y los primeros Reiki que yo enseñé ponía esas mismas limitaciones, pero de alguna manera hay que ir investigando, hay que ir probando y la verdad es que no hay ninguna prohibición. Todo lo puedes hacer con Reiki. Perfecto, Rosa, ahí hay una demostración. sí, más o menos es muy parecido al que ya digo, es perfecto, claro, y si te gusta sigue con él, es correcto. realmente es muy bonito. Yo más o menos lo que digo es yo soy el círculo de protección en mí, que es invencible y que cada energía disonante que hacia mí quiera avanzar sea rechazada. Yo soy la perfección en mi mundo y este está autosostenido. Es muy parecida. ¿Más preguntitas? ¿Más preguntitas? Es una protección muy potente pero con Reiki nos podemos proteger y pensar que la protección más fuerte que podamos tener es la que nosotros creamos que tenemos. Esa es la que es más invencible. O sea, si nosotros pensamos que no nos pueden atacar de ninguna forma es muy difícil que lleguen a atacarnos. Yo recuerdo una experiencia que ojalá hubiese mantenido esa convicción. Tengo una casa afuera y había un señor que cuidaba esa tierra y su familia no lo podía ver. Entonces, para que después supe que era para que lo despidiera, para que no cuidara más la tierra, pusieron un gato negro degollado en la puerta de mi casa. pura santería. Bueno, pues realmente no ocurrió absolutamente nada porque yo no creía en eso y como no creía y estaba convencida que no era nada, ese gato pues salió disparado y ya está y no pasó nada. O sea, es la protección más fuerte. Cuando crees que no te va a pasar nada, que tú estás protegido y nadie puede alcanzarte. Lo difícil es conseguirlo, ¿eh? Decirlo muy fácil, pero conseguirlo es lo que cuesta un poquito más. si tenemos que crear y nada es armonioso y nos puede molestar, exacto. es la convicción, es el estar seguro o es la protección más fuerte, exacto. El amor es la protección más alta. Ninguna vibración puede traspasar la vibración del amor. Ninguna. Con amor se puede conseguir todo. Si no, hacer la prueba insultar a una persona pero con mucho amor y veréis cómo no se ofende. Insultarla con cariño y con amor. ¿Más preguntitas? Sí, sí que funciona. Rosa, y de verdad que funciona. Como todo hay que creerlo, pero funciona. Yo tuve unos alumnos que me pagaron en el curso de iniciación y después supe que se habían quedado sin dinero para terminar de pasar los pocos días que quedaban del mes y tenían dos hijos. Entonces hicieron el chikurei, se fue a la libreta de ahorros, requerieron que sus finanzas crecieran, fueron al casero automático, sacaron 50 euros que era lo que necesitaban y de eso hace varios años aún no les ha llegado ese cargo. O sea, el casero les dio los 50 euros. Sí que funcionan, claro que funcionan. por supuesto, hay muchas enfermeras que dibujan el chikurei a los enfermos, incluso hay quien les hace reiki, claro que sí que se puede. Tengo una discípula que es enfermera y se dedica a hacer extracciones de sangre. Ella lo que hace, por ejemplo, es hacerle el chikurei a la cherimdilla y lo que ocurre es que las extracciones son dulces y no hacen daño. Mentalmente, claro, podéis hacerlo mentalmente. Hombre, en medio del hospital no podrás hacerte aquí desgredir con las manos y mejor mentalmente o con los ojos o con el soplido. Hay muchas formas de hacerlo, no es necesario hacer un espectáculo. Simplemente que te pongas incluso tu chikurei en las manos con tu contacto ya les estás transmitiendo esa energía. Ellos van a coger la que necesiten y no más. ¿Más preguntitas? A ver, yo diría que sí, Rosa, por una razón, porque no estamos en un nivel tan alto o no estamos tan perfectos como para no protegernos. entonces sí, con el chikurei o como tú quieras, pero es aconsejable hacerlo hasta que tú no llegues a un dominio tal de que cualquier energía discordante que haya a tu alrededor no pueda alcanzarte. Cuando llegues a ese punto ya no será necesario. ¿Estás jugando? Perfecto, Carolina. Muy bien. Hay que jugar con los símbolos con mucho respeto pero hay que jugar. Muy bien ese experimento. Perfecto. Supongo que viene por el que nos quedamos a medias el otro día de hacer un chikurei y meterte dentro. Yo lo que os comentaba el otro día que nos quedamos a medias con el tibio es hacer un chikurei grande en la puerta y traspasarlo y la sensación bueno, Maricarmen todavía está lo ha experimentado y Cristian también da la sensación que entres en otro estado hay algo distinto. Bueno, eso se le ha ocurrido a Carolina o sea que nos lo podría decir ella, vamos. Sí, Teresa, los arquetipos están dando muy buenos resultados. La verdad es que yo que hace años que estoy trabajando con ellos de una temporada para aquí los noto mucho más fuertes con mucha más fuerza y combinados con Reiki realmente son extraordinarios. Sí que es lindo pero me parece que le falta escribir algo más supongo que no se lo he terminado de decir porque es muy bonito lo que ha escrito Filiberto Filiberto muy lindo gracias Filiberto Esperad un momento os pongo el chat y lo veréis mejor Hola Laura es que somos materia es que somos todo A ver, yo lo que hago me parece muy interesante lo de Carolina y voy a probarlo pero yo lo que hacía por ejemplo es hacer un chocoray muy grande en el lado de la cama donde me voy a acostar yo y al ir a acostarme poner la intención de que lo estoy traspasando normalmente eso me produce sueños lúcidos pero lo de los días me ha gustado me encanta yo no estoy del todo de acuerdo Filiberto a ver la persona debe de alguna manera protegerse o cubrirse o llámale como quieras pero de la forma que cada uno sienta porque va a ser más efectiva esa fórmula que cualquiera otra que podamos dar los demás a cada uno nos puede funcionar una u otra no quiero decir que la que te estás diciendo sea amada ni mucho menos es buena cualquiera es buena cualquier protección es buena pero no hay una mejor que otra no una es imprescindible delante de todas las demás o sea ahí sí que no estoy del todo de acuerdo perdona es mi pensamiento hoy muy bien Carolina no esa es la arquitectura recta Teresa cuando somos canales jamás nos podemos agotar el problema es que muchas veces no tomamos conciencia de que somos realmente esos canales si tomásemos conciencia de que somos canales recordar que somos como el bambú huecos cuando estamos haciendo reiki cuando estamos dando energía si somos huecos no nos vamos a contaminar no vamos a necesitar protección no vamos a necesitar nada porque simplemente somos canales no somos nada simplemente dejamos digamos nuestro cuerpo físico nuestras manos para que actúen a través nuestro esa sería la protección realmente más fuerte que es lo mismo estar seguros de que no nos puede pasar nada no nos vamos a necesitar no nos vamos Todos somos canales, indiscutiblemente. No es que nos pueda afectar, somos más vulnerables, Teresa. A ver, el hecho de hecho es que somos más vulnerables, pero es que a más a más tampoco estamos trabajando al máximo, a lo máximo que podemos dar. Lo máximo que podemos dar es no ser, como decía Osho, estar en vacuidad. Entonces nos convertimos en canales y toda la energía puede pasar sin ninguna barrera, sin ningún inconveniente a través nuestro. Por eso necesitamos todavía, pues, protecciones, pero es como los símbolos, son muletas, no lo olvidéis. En el momento en que tomemos conciencia al cien por cien, no vamos a necesitar nada de todo eso. Ok, Cristian. Más preguntas, más dudas. Qué lástima. Bueno, de todas formas, Filiberto, después a las diez y media de España volveré a estar, porque he mandado un mensaje con la hora equivocada, y a las siete y media de Venezuela estará Rafael también. O sea que, tranquilo, entre todos conseguiremos hacer algo. Seguir dando, yo diría que seguir dando, Manoli. Si está temblando es que está soltando algún bloqueo, algún miedo, con lo cual sería seguir dando Reiki hasta que se calmara, hasta que se tranquilizara. Si ves que no se calma, que no se tranquiliza, intenta hablar con ella. También depende si es muy desagradable ese temblor o no, pero en principio yo diría que lo que está haciendo es un desbloqueo, con lo cual yo seguiría dándole Reiki. Al menos cuando me ha pasado es lo que he hecho, ¿eh? Normalmente suele ser un miedo que tiene la persona. De todas formas, fíjate, porque si tienes los ojos cerrados, puede ser que tú estés notando que la persona está temblando, pero es a nivel energético, físicamente no está temblando, ¿eh? Eso también puede ocurrir. Sí, es calmarle también. Le agarras las manos, le das tranquilidad y paz. Muy bien, Cecilia, es una forma de calmarla. De todas formas, mirad eso, ¿eh? Porque ya me he encontrado a veces hasta tener la sensación de que a mí ya se está moviendo y sin embargo la persona está completamente relajada y bien. Muy bien, Cecil. Es la ventaja de tener otro Reiki. Y además es realmente, cuando tú estás cociendo la mano a una persona y le estás dando amor, es que le estás dando de todo. Cuando quieren que pares, entonces, pues en principio habría que respetarlo, porque sí va a estar incómoda en ese momento la persona. Las células están vivas, están siempre vivas, afortunadamente. Cualquier sensación de amor. Bueno, digamos que normalmente sí, cualquier sensación de amor es bien recibida. Hay veces que si das mucho tampoco es tan bien recibida. No es que sea mal recibida, pero como duele te piden que pares. ¿Cómo se coloca un símbolo en el aura? Es muy sencillo. Tú imagínate que aquí está la persona. Yo lo pongo aquí, ya se lo estoy poniendo en el aura. Simplemente al colocarlo, en lugar de introducírselo a la persona, se lo dejo, pongo la intención de dejarlo a nivel áurico. Sí, con la intención, claro. Pero bueno, es que normalmente tú casi siempre lo dirijas a nivel áurico. Simplemente con la intención lo introduces o lo dejas en el campo y ya está. Por ejemplo, yo cuando termino de hacer un reiki me gusta mucho que es una cosa de las leyendas urbanas que me pusieron, de que no se podía hacer el consas y sonen directamente a la persona. Entonces lo que hago es volverme de espaldas a la persona, dibujar un consas y sonen y mandárselo al campo áurico para que esté activo siempre que lo necesite. Es como crear una cierta distancia. Las preguntitas. Lo dices, lo piensas o simplemente pones la intención. Cómo lo sientas, Carolina. Lo más importante del reiki es que hagáis lo que sintáis. Bueno, aquí en España, yo no sé si a ti te lo dijeron o no, pero se suele decir que el honsas y sonen es el símbolo de distancia y por lo tanto no se puede poner en las personas. Y no es cierto. Se puede trabajar con él perfectamente, con la persona, ir al pasado con la persona, ir al futuro. Podemos hacer lo que queramos con el honsas y sonen. Pero una de las leyendas urbanas es que no se podía poner directamente en la persona. Barreras mentales, exacto. Como siempre, desgraciadamente como siempre. Pero bueno, nos enseña de alguna manera a buscar qué cosas son ciertas y qué cosas nuevas son. Y llegarán a nuestras propias conclusiones. Más preguntitas. Si no tenéis más preguntas, aprovechense. El chiquiray es potenciador, con lo cual claro que es potente. Potenciador, potencia cualquier cosa. Hay muchos ejercicios para ver el aura, Manoli. Simplemente desenfoca un poco los ojos. No es demasiado complicado de verlo. Seguro que alguna vez has mirado a un mueble y si le toca el sol le ves como una neblina por encima. Ese es el campo áurico del árbol, del mueble. Las personas somos iguales. Entonces es desenfocar un poco la vista y ves esa neblina alrededor de la persona. Ver los colores ya es más complicado. Pero ver el aura es realmente sencillo. ¿Depende, Rosa, los escalofríos? Es que depende de la persona. Eso tienes que averiguarlo. Yo, por ejemplo, cuando noto según qué tipo de escalofrío por la espalda, sé que una canalización es correcta y depende del tipo de escalofrío que noto, sé que no es buena. Entonces yo creo que ahí lo mejor es que sientas a ver qué te está indicando ese escalofrío. Te está indicando algo, pero es a ti. Con lo cual es importante que averigües qué te está diciendo. Si pediste el segundo cuerpo, claro que está indicando que es el segundo cuerpo. Pero no tiene nada que ver el calor. Cada persona lo siente distinto. Hay personas que notan como un calorcillo, hay personas que notan como una pequeña vibración, como una barrera pequeña. Depende de cada uno. Pues entonces ya eres afortunada si ves colores encima. Cuando he comentado el dolor del fonsas y sonen, el fonsas y sonen no es para ningún tratamiento incorrecto. En concreto, simplemente me gusta, cuando he terminado un tratamiento, mandarles ese fonsas y sonen para que perdure en el tiempo en su campo áurico y se active como símbolo del amor siempre que la persona lo necesite. Es como un complemento. Y que me gusta hacerlo así, pero no es que sea un tratamiento concreto. A mí me gusta, desde luego. Por eso lo suelo hacer. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Sí, o sea, dentro de una horita. Si es que si no tenéis más preguntas... Buenas noches, Ángel, y gracias. Gracias. Menos mal que me he hecho cena antes. A mediodía me he pasado haciendo comida y me va a servir. Y si no, hasta luego, entonces. Muchos besos a todos y muchas gracias. Bendiciones. Chao. Pues sí, que no se quede demasiado dentro que pone en kilos, no, o sea. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.